Bueno, y atención con lo que está pasando con este militar que desde el 30 de agosto ha sido retenido y detenido en Venezuela. Mientras que desde los Estados Unidos, porque él es un ciudadano estadounidense, alegan de que fue de visita a la Fiscalía de Venezuela, anuncia la captura del mismo y la investigación al respecto. Y aseguran además que ingresó sin documentación. Vamos a repasar los datos. La detención de este hombre, un militar de los Estados Unidos, allí en Venezuela, se dio luego de que las autoridades determinaron que entró sin ningún tipo de documentación ni sustento de su visita. Esto por lo menos es lo que explicó el Fiscal General Venezolano, quien estamos viendo en pantalla, Tarque William Saab, sin precisar mayores detalles. Lo que dijo fue lo siguiente, lo declaró ante periodistas. Entró sin ningún tipo de documentación, sin ningún tipo de sustento para qué, qué venía a hacer el país y está en ese proceso en este momento. Es lo que puedo revelar, no puedo decir más nada. El fiscal dijo además que el detenido tiene doble nacionalidad y que la principal nacionalidad de este ciudadano es la mexicana. Estamos siempre atentos, vigilantes, para que haya un debido proceso. Esto también quiso agregar. Ahora, según funcionarios de Estados Unidos, el efectivo castrense que pertenece a la Marina fue detenido el 30 de agosto en medio de un viaje personal. El Departamento de Estado desanima a las personas estadounidenses que viajen a Venezuela porque considera que existe un alto riesgo de detención injusta. El arresto del militar tuvo lugar en medio de una grave crisis política en el país caribeño. No nos olvidemos que esto ocurrió un mes después de las elecciones que se llevaron adelante presidenciales. Estados Unidos no reconoce además la reelección justamente de Nicolás Maduro, que la oposición tachó de fraudulenta y reclamaba la victoria por supuesto de su candidato que es Edmundo González Urrutia. También expresó que sopesa opciones contra Maduro, cinco años después de que impusiera sanciones al país, que está envuelto además en una controversia electoral en torno a la primera reelección del mandatario. La crisis política provocó además una espiral de protestas en todo el país, que recordemos se saldaron con 27 muertes, dos de ellos militares, y 192 heridos, además de 2.400 personas detenidas. ¡Suscríbete al canal!